El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo Al ver a Jesús echó a sus pies y le suplicaba con insistencia Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretucaba Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años Había sufrido mucho en manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna Pero en vez de mejorar había empeorado Oye hablar de Jesús y vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto Pensando que con solo tocar el vestido se curaría Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él Se volvió hacia la gente y le preguntó Y les preguntó ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido Entonces acercó la mujer asustada y temblorosa Al comprender lo que había pasado se postó a sus pies y le confesó la verdad Jesús la tranquilizó diciendo Hija, tu fe te ha curado Vete en paz y queda sana de tu enfermedad Todavía estaba hablando Jesús cuando uno de los criados llegaron a casa del jefe de la sinagoga para decirle a este Ya murió tu hija ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga No temas, basta que tengas fe No permitió que lo acompañara más que Pedro, Santiago, Juan, el hermano de Santiago Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga Vio Jesús el alboroto de la gente Y oyó los llantos y los alaridos que daban Entró y les dijo ¿Qué significa tanto llanto y tanto alboroto? La niña no está muerta, está dormida Y se reían de él Entonces Jesús echó afuera a la gente Y con los padres de la niña y sus acompañantes Entró a donde estaba la niña La tomó de la mano y le dijo Calitacum Que significa Oye niña, levántate La niña que tenía doce años Se levantó inmediatamente Y se puso a caminar Todos se quedaron asombrados Jesús les ordenó severamente Que no le dijeran a nadie Y les mandó Que le dieran de comer a la niña Palabra del Señor Vamos a sentarnos un momentito Sucede a menudo que Tenemos como una tarea especial Una tarea que nosotros queremos importante Y empezamos a hacerla Y cuando empezamos a hacerla Alguien de repente nos interrumpe Alguien llega o necesita algo Y nosotros sentimos como ese medio ese enojo Como ese medio ese enfado De este por qué interrumpe a esta hora O por qué eso Entonces O le hacemos el favor Así como a regañadientes O a veces estamos esperando A que la persona pronto se vaya Para nosotros continuar haciendo Lo que nosotros creemos que es importante ¿Verdad? Y pasa seguido Ahorita en la misa Que tuve la misa de cinco también Ya venía para acá Siempre vengo un poquito temprano Para preparar las lecturas Y eso Y ya venía cuando alguien dijo Padre Para que me confiese así rapidito Entonces Me quedo como así Porque estoy pensando En que En que es importante Porque me toca repasar la oración Que tengo que hacer en inglés Y a veces Me toca ensayar bastante Pero sin embargo Le digo No, está bien Está bien Que sean dos minutos Y entonces Pero al final Ustedes Nos pasa Al final uno se da cuenta Que eso es como providencial ¿Verdad? Porque Realmente a veces Las personas que llegan Uno se da cuenta Después de que hizo algo Por esa persona Uno se da cuenta De que realmente Eso también era importante Y que para esa persona Necesitaba eso 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 que les estoy contando Es exactamente Lo que pasa en el evangelio Jesús va Algo bien importante Y eso bien importante Es que va Va a curar Alguien que se está muriendo O sea No puede haber Algo más importante Que eso Y va rápido Porque tienen que ir Porque pues La niña está agonizando Dice Dice El papá Y entonces Y en ese En ese que salen corriendo En ese que salen Como de rapidez A una señora Se le ocurre Que ese era el momento En que En que Jesús La tenía que sanar Y efectivamente Por ahí se coló No sé qué Y le tocó el manto Al señor Y Jesús En vez de enfadarse Pues Se toma su tiempo Imagínense El tiempo Que no tenía Porque pues La niña Estaba muriendo Y empieza Jesús Como una conversación Con Con la mujer Y al final Ocurre el milagro Realmente La señora Es curada Y lo que significa Eso ¿Verdad? Ustedes saben Que En la En la cultura De Jesús Este tipo De enfermedad Era considerada Pues pecado Porque Porque todo Lo que tenía Que ver Con Con la sangre Toda esa cuestión Era Era Alejada Las mujeres Cuando estaban En su tiempo De periodo Tenían que hacerse Después de eso Una cuestión De purificación Porque no podían Entrar a los lugares Porque pues Eso era Estaban en pecado O algo pasaba Entonces Este tipo De personas Que sufrieron Ese tipo De enfermedad Estaban en pecado Y estar en pecado En la cultura De Jesús Era Estar excluidos Socialmente Marginados Socialmente Entonces Cuando Jesús Hace el milagro A esta mujer Lo que realmente Hace Es que la Le devuelve La dignidad De vida Le devuelve La vida Le devuelve La dignidad De mujer La restituye La pone otra vez En la sociedad Le da la vida Eso Al final Jesús Nos va dando La lectura Nos va haciendo Entender Que eso También era Importante Era importante Y por eso Jesús se toma Su tiempo Y la mujer Que no Ella no era Digna De tocarle El manto Al Señor Porque lo hizo Escondida Y con solo Ni siquiera Preguntarle Nada Este hombre Jairo Va donde Jesús Y le pregunta Y le pide a Jesús Que vaya y cure A su hija Esta mujer No Pensó que con solo Tocarle el manto Al Señor Quedaría curado Jesús Que no pierde Una Que no pierde Oportunidad Para enseñar Aprovecha Y tiene El contacto Humano Con esta mujer Y en vez De regañarla La coge La vuelve Hacia él Y le dice Tu fe Te ha sanado Tu fe Te ha sanado Y entonces La cuestión Que hay aquí Es que Jairo Está allí Todavía Y en ese momento Dice que La palabra Que Estaban hablando Todavía con la mujer Cuando le llega La noticia Jairo Que ya su hija Ha muerto Pero le dice Jesús A su hija Ha muerto Pero Acaba de decirle Jesús Que la gran fe Que esta mujer Tenía La ha salvado Es decir El mensaje En medio De la desesperación De Jairo Es que Jesús Escucha Que su hija Ha muerto Y le dice Basta Que tenga fe Y le acaba De decir A esta mujer Tu fe Te ha sanado La fe Que Jairo Necesitaba La estaba Jesús Poniéndosela Allí Mostrándosela A él Basta Que tenga fe Y Jairo Al final Van a En la lectura Se dan cuenta Que ellos Tienen más De lo que Ellos que pedían Para la vida Pedían la salud Pero Jesús Más que eso La trae otra vez De la muerte A la vida Delante De ellos Entonces Por eso Porque eso Al fin y al cabo Es nuestra fe Nosotros creemos Eso de que Jesús Es capaz De darnos La vida De la muerte A la vida Eso hace parte Del fundamento De nuestra fe Que es lo que Jesús hace Con esta muchacha Entonces ¿Cuál es Como el mensaje Que nosotros Podíamos tomar De aquí Para nuestra propia Vida Para nuestro propio Caminar A veces Nosotros En nuestra cabeza Tenemos algo Que es importante Y a veces Para hacer eso Importante Hacemos lo que Tengamos que hacer Incluso a veces Pasamos por encima De las otras personas Y a veces Nos frustramos Cuando eso Que nosotros Queremos hacer Que es importante Para nosotros No acontece De la manera Como nosotros O se ve interrumpido Por alguna situación Pero ¿Cuál es El mensaje Del Señor? Que aún En esas interrupciones De la vida Ahí está Dios Actuando Y está Dios Aconteciendo Y está Dios Haciendo El milagro Para nosotros O para las personas Que interrumpieron Nuestro caminar Quizás allí Está el llamado De Dios Para que nosotros Reaccionemos Para que Nos demos cuenta O para que Actuemos en ese momento En que En que se nos Interrumpe En nuestro caminar Ya sea en una cosa Sencilla Ya sea en el caminar De nuestra vida Entonces Como hombres Y mujeres de fe Vamos leyendo Ese acontecimiento Vamos leyendo Las interrupciones De nuestra vida Por cualquier motivo Que sea Y vamos descubriendo Allí A Dios Que aprovecha eso Y que acompaña Y que cura Y que sana Y que salva Como lo hizo Jesús Con la interrupción De esta mujer Entonces Ese es como el mensaje Para nosotros hoy En medio del camino En medio de la dificultad En medio de las interrupciones Que nosotros podamos encontrar Como hombres y mujeres De fe Estamos llamados A descubrir allí El acontecer De Dios también Y como Dios Nos salva En ese momento difícil O como Dios A través de nosotros También va salvando En ese momento difícil Porque al fin y al cabo No es nuestro Es el propósito De Dios Y Dios Al fin y al cabo El que va jalonando Y va guiando Nuestra historia Nuestro acontecer Nuestra vida Y por eso Lo leemos A la luz De ese De ese acontecimiento De Dios Entonces querida familia Una vez más Abramos el corazón Abramos nuestra vida Abramos nuestro caminar A la presencia De Dios Para que lo dejemos Actuar Aún en los momentos De distracción Aún en los momentos Que nos interrumpen Aún en esos momentos Dejemos que Dios pueda actuar De que Dios pueda acompañar Y de que Dios pueda realmente Hacer su obra En nosotros Y a través de nosotros Amén